Hola, somos Colectivo Panamera y vamos a tocar la décima. Vamos. Un, dos, tres, ey. Un sable de mis noches de festejo, empapado en vino añejo, la casa por la ventana. Y el replicar de campana, que anuncia la despedida, y al corazón se le olvida, quererme por la mañana. Que no sirva de reproche a las mujeres casadas, mis deseas despreocupadas, que bailan toda la noche. No voy a ser el fantoche que va detrás de la luna, pienso buscar fortuna, con la que pueda olvidarte. Aunque no quiera mirarte, los ojos verdes hace y soy un saco de huesos, un cuerpo complejo, el aladín del oro viejo. Y entre tanta despedida, a mí casi se me olvida, que no te he dado ni un beso. Soy un saco de huesos, un cuerpo complejo, el aladín del oro viejo. Y entre tanta despedida, a mí casi se me olvida, que no te he dado ni un beso, no. Cuando termina el verano, y va cambiando el paisaje, te rinden mil homenajes, lo que te nombran en vano. Y entre tanta despedida, a mí casi se me olvida, que no te he dado ni un beso, no. Y entre tanta despedida, a mí casi se me olvida, que no te he dado ni un beso. Y entre tanta despedida, a mí casi se me olvida, que no te he dado ni un beso.